Los amantes del atletismo y la caminata ya pueden alistar sus tenis para participar de la quinta edición de la carrera UCR el próximo domingo 20 de agosto. Estas actividades recreativas forman parte de la celebración del aniversario de la UCR y tienen como propósito desarrollar hábitos de vida saludable entre los participantes. Esta sería la quinta edición, aparte de la carrera de 10 kilómetros que fue la que se inició, hemos incluido la caminata de 5 kilómetros y desde el año pasado también tenemos la carrera de 5 kilómetros que le ha gustado mucho al público. La carrera saldrá a las 7 de la mañana de las instalaciones deportivas en Sabanilla y realizará un recorrido a través del campus Rodrigo Facio y la ciudad de la investigación en un circuito de 5 kilómetros que llega nuevamente al punto de partida. En este momento lo que tenemos habilitado es la preinscripción que va del 17 de junio al 17 de julio y a partir del 17 se abre la inscripción para todo público. El precio para la preinscripción es estudiantes 5 mil colones y funcionarios 7 mil. En la inscripción quedaría igual que el año pasado 6 mil estudiantes y 8 mil público en general. El paquete de la carrera incluye una camiseta dry fit, medalla, seguro de vida, hidratación durante el recorrido y un refrigerio en la meta. La preinscripción e inscripción puede realizarse en las cajas de la unidad de programas deportivos, artísticos y recreativos, en la Fundación UCR y en la Junta de Ahorro y Préstamo o en la página www.carreraniversitaria.ucr.ac.cr. Si desea obtener más información sobre la carrera y la caminata UCR, puede visitar la página de Facebook Carrera UCR.